Este, ¿qué tal amigos? Buen día. Nuevo día, nuevo horario. Bueno, ustedes comprenderán, vamos a hablar del mamarracho de anoche, sin lugar a ninguna duda. Pero les adelanto que estamos transmitiendo por mi Facebook, por mi muro de Facebook. Naturalmente también por Internet, por CX30 Radio Nacional. Gustavo, sería bueno, ya que dijiste nuevo día, nuevo horario, que lo especifiques para así la gente se retransmite esa idea. ¿Los miércoles? Miércoles de 11 a 11 y 30, vamos a estar durante todo el mes de octubre. Miércoles de 11 a 11 y 30 en Radio Nacional. Diciendo la verdad, desenmascarando a los juntavotos, a los vendehumos. Y el debate de ayer fue el debate de dos juntavotos, de dos vendehumos que no trataron los verdaderos problemas del país. Ni hicieron el diagnóstico adecuado, ni tampoco, obviamente, no lo pueden hacer. No está al alcance de ellos. Demostraron que simplemente están compitiendo para gerentillos de la colonia. Esa fue la realidad. Por el lado de la calle Pou, yo quiero hacer algunos señalamientos importantes. La calle Pou, por supuesto, escucha nuestras audiciones y tomó en el debate denuncias y procederes políticos que él no llevó adelante. El doctor la calle Pou manejó el tema del despropósito de las conceptualizaciones de Mujica respecto a que le gusta entrar a los bancos con una 45. Pero el doctor la calle Pou no denunció penalmente a la calle Pou, en cambio, nosotros con Enrique denunciamos penalmente por apología del delito, por colaborar en la degradación axiológica del país, a este individuo que es Mujica, que reconoce públicamente que su accionar gestó la degradación moral y axiológica que vive el país. Por lo tanto, la calle Pou no se vista con acciones que no le pertenecen. Usted no hizo nada con respecto a ese tema. La calle Pou manejó el tema de ANCAP y la regasificadora. ANCAP y la regasificadora fueron denunciadas por el doctor Salle, doctor la calle Pou. No se vista con ropas ajenas, porque en la calle lo van a desnudar, como lo estoy desnudando yo en este momento. Usted no denunció nada de eso. Es más, usted participó de los problemas de ANCAP y de la regasificadora intensamente. Usted ocultó los delitos que se cometieron, que se perpetraron en ANCAP y en la regasificadora. Usted y su partido tenían a Camí en el directorio de Gas de Sallago. Usted tenía a Camí en el directorio de ANCAP. Yo lo estuve interrogando en el juzgado penal en virtud de mi denuncia. Usted no hizo nada por el país siendo oposición, más que colaborar con el Frente Amplio. Por eso el debate de ayer fue un bodrio. Fue el debate entre dos juntavotos que le tienen que rendir tributo a los que le pagan la campaña electoral. Ninguno de estos dos habló del problema central que tiene el país, que es el modelo futuro que se implanta en el Uruguay. El modelo forestal celulósico, que nos deja sin empleo genuino, que nos sume en el narcotráfico, nos sume en la dependencia total y absoluta del crédito que nos den los organismos internacionales de crédito, los bancos y los fondos de inversión. Primero, cuando hablaron de seguridad, hay que decirle que ustedes son responsables de la crisis de seguridad, del terrorismo de Estado que vive el país. No tuvo las suficientes agallas, le falta agalla, le falta valentía al doctor Lacalle Pou para enrostrarle a Martínez que participó de los hechos de corrupción más importantes que tuvo el país. No se animó a decirle, Martínez, usted es un delincuente. Y ¿saben qué, amigos? Cuando vivimos en un país que los medios de comunicación nos muestran cómo la gente está aterrorizada por la criminalidad, como lo han mostrado las páginas policiales de cualquier canal, no podemos ir a un debate, a un debate de camaradería. Ahora, tenemos que llevar al plano político el sufrimiento, la mortificación, la aflicción que viven los de abajo, porque si no la impresión que dejan que los de arriba son una manga de bandidos acomodados, que le importa un pito el sufrimiento al pueblo. Por eso, nadie debate con el doctor Salle. Nadie debate conmigo. Martínez, me tenés miedo, porque sabés que delante de cámara te digo que sos un delincuente. Y te pongo las pruebas arriba de la mesa. La calle Pou, no debatís con Salle. Sos cómplice del golpe de Estado técnico. Creaste la maquinaria de impunidad. Tenías a los blancos metidos en todos los lugares donde había corrupción. Dejaste robar al pueblo uruguayo. Me tenés miedo. Por eso no debatís conmigo. Talvi, que andás llorando por los rincones. Llorando por los rincones por unos minutos de cámara. Es mentira que a vos te interesa el debate argumental. Si te interesa el debate argumental, debatí conmigo. Que no vas a ir a debatir con un compañero del PUNOM. No vas a ir a debatir con un alcahuete de Mary Lynch. No vas a ir a debatir con un alcahuete de los banqueros o de todos somos UPM. Como con infamia, deleznable, dijiste a los medios de comunicación. Todos somos UPM, todos somos ladrones. Todos somos contaminadores. Todos somos vendepatria. General Manini, debata conmigo. Segundo, sea demócrata, sea republicano. Pongamos de manifiesto la verdad que está viviendo el país. Usted fue comandante y jefe del ejército. Usted tiene mucha información. Usted manejaba los servicios secretos del ejército. No se guarde la información que tiene con respecto a la corrupción estructural que vive el país. Vamos a debatir. Vamos a desenmascarar a los corruptos. Invito a los restantes candidatos. El único que aceptó debatir con nosotros fue César Vega. Debatamos. ¿Qué pasa? Hay miedo. ¿Tienen miedo a la verdad? ¿Tienen miedo a las pruebas? Nadie debate con Salle. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, no voy a agregar algunas cosas muy menores en relación a lo que tú dijiste y bien dijiste recién. Este fue un debate masonico. Habría que definirlo en dos palabras. Un debate de la masonería. Bueno, un debate afín a la masonería. Hasta los propios temas como estaban planteados. A mí me llamaban la atención en ese lenguaje propio de la masonería, ¿no? Que es tan meliflo, que tan mucho dice y tan poco termina diciendo, ¿no? Seguridad humana y convivencia, por ejemplo. ¿Qué quiere decir seguridad humana? ¿A qué otro tipo de seguridad nos podemos estar refiriendo si no es a la seguridad de las personas, a la seguridad de los seres humanos? Desarrollo humano también, otra vez le tuvieron que poner la palabra humano para que no se confundiera con animal, no sé. Futuro, como una especie de apertura a que hay un futuro halagüeño por delante de nuestros ojos. Y futuro. Tronco y cocaína. Ahí está. Tronco y cocaína, masones. Dos cosas de las que no se hablaron. No se hizo un diagnóstico del país quebrado, del país fundido, del país endeudado. Condicionado. Y por consecuencia, país condicionado. País que cualquiera de los dos que estaba ayer, o cualquiera de los dos que no fueron, llámense Manini y Talvi, van a tener que salir corriendo en el mes de diciembre, no en marzo, sino en el mes de diciembre, al Fondo Monetario Internacional, para reperfilar la deuda monstruosa que tiene el Uruguay. Fue un debate de gerentillos, de esos gerentillos que quiere la masonería, de esos gerentillos que no tienen mucha personalidad. Me gustó ese término, gerentillo, porque no llega gerente. No, no llega gerente. No tiene la capacidad de gerente. Y además, que me perdonen algunos, pero yo voy a usar esta palabra, con ausencia total de virilidad. Yo sé que la palabra virilidad puede tener una connotación de orden sexual, pero quiero referirme a la virilidad que puede tener cualquier ser humano cuando tiene valentía, cuando tiene, en el lenguaje del barrio, del barrio español casi le diría, cojones. Puedo usarlo en términos españoles, pero bueno, no voy a hablar de eso que producen las gallinas. Faltó huevo. Faltó huevo. Faltó huevo. Faltó huevo. Faltó huevo. Sin huevo. Levante sin huevo. Sabíamos que iba a ser así. Sabíamos. Tú lo dijiste, pan con pan. Pan con pan. En algún momento. Yo sabés como lo dije el otro día, pompitas de jabón. Claro. ¿Sabés por qué? Porque usé el lenguaje del señor presidente de la República, Tabaré Vázquez. Sí, señor. Cuando lo trató de pompitas de jabón a la calle Pou, y la calle Pou no fue capaz de contestarle lo que merecía ser contestado. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que los dos fueron pompitas de jabón. Pero voy a decir algo, y que no suene esto como peyorativo. Yo no tengo hasta un buen concepto personal del trato personal del ingeniero Martínez. Pero el ingeniero Martínez ayer tartamudeó mucho. Daniel tartamudeó mucho ayer. Era tartamudo. No, 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 pero daba la sensación, daba la sensación de aquel que no tiene sustento para decir las cosas que dice, porque sabe que está mintiéndole a la gente. Nos está curtiendo mentiras, por eso tartamudeaba, pero hace bien. Así la gente se da cuenta que nos está curtiendo mentiras. Yo sé, yo sé que no era la intención de él, pero lo cierto es que si un debate sirve para algo, yo puedo hasta tener mis dudas, pero sirve para presentar personalidades. Claro, muy bien dicho. Para mostrar el rapaport, como se dice, cómo se enfrenta a una situación de cámara. No es una situación de gobierno, porque obviamente el debate no sirve para mostrarnos al bueno o mal gobernante. Ha habido gobernantes en el Uruguay que hablaban tres o cuatro palabras nomás, y muy buenos gobernantes. Las más hablan, no sé a quién se está refiriendo usted. Pero lo cierto es que lo que uno observó ayer fue que había uno que tenía una buena dicción, que se expresaba bien, que hilaba cuatro oraciones, y otro que no podía hilar cuatro oraciones. Pero lo que también se vio, que ninguno de los dos, yo lo vi esto, esto mismo lo vi en la expoactiva, cuando tú participaste de aquel evento muy bien organizado por allá, por la Federación Rural de Soriano, donde había tres individuos que hicieron todas las exposiciones. Y dos de los tres peores, dos de los tres peores en la exposición, fueron estos dos sujetos que estuvieron ayer en el debate, porque no tienen capacidad de expresar ideas, porque quizás el problema es que no tienen ideas. Efectivamente. Martínez fue con una serie, hasta invocando hechos del padre, de la calle. Claro, a tirarle con el padre. A tirarle con el padre. De la década del 90. La calle fue, entre otras cosas, como tú dijiste, plagiándonos a nosotros. Sí, claro. Bienvenido que nos plagié, pero como bien dijiste tú, y yo voy a recordar a los oyentes, que la gente no se confunda, porque algún blanco, medio distraído, va a salir a decir, las gabardinas té con leche era que la llamaba vos. Sí, té con leche, color de compostura. Ah, ahí está. Las gabardinas té con leche era que iban a presentar una denuncia al organismo que habían creado para que no persiga a los amigos del poder. Correcto. Cinco años más tarde que el doctor Salle en el caso de Pluna y tres años más tarde en el caso de la regasificadora. Ahí está. Y sin ningún posterior reclamo a ninguna de las cosas, porque claro, a Camilo dejaron afuera. Claro, claro. Y a Maro lo metieron para adentro, lo quisieron meter para adentro. Salvó igual, salvó. Salvó, salvó. Salvaron a todos, salvaron a todos, salvaron a Martita también. Yo sé que tú vas a referirte ahora a continuación, pero simplemente te lo tiro arriba de la mesa, al tema de esta confesión de dos juezas del día de hoy que salen en El Observador y que reconocen para qué fue montado todo este mecanismo de la Fiscalía General y el nuevo Código del Proceso Penal. Lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Para que Tabaré Vázquez, hoy Tabaré Vázquez, mañana Martínez o la calle Pou, para que quede claro. Por eso están locos en la vida. Por eso están locos. Decidan quién va preso y quién no va preso. Claro. Eso, como tú bien lo dijiste originalmente, y yo al principio hasta me costaba decirlo, eso es la demostración del golpe de Estado técnico. Golpe de Estado técnico que ninguno de estos dos denunció, porque los dos quieren la maquinaria de corrupción. ¿Sabés lo que me dijo, lo que me llegó de que el profesor Avalo Liu, grado 5 de la Cátedra de Derechos Procesales, el otro día en una conferencia referido, o en un congreso referido al tema... ¿Sabés lo que dijo? Que hay que hacer el código de nuevo. Sí, señor. Y comenzó a haber una tendencia en algunos abogados, hoy me llamaba en la mañana Emilio Micolic, a decirme que va a interponer inconstitucionalidades porque está harto del manoseo que significa el nuevo código y las potestades que se le han dado a los fiscales. Y me habló en términos muy claros, lo que nosotros estuvimos diciendo. Este código de los pactos es un código amoral, es el código de la extorsión. Y estos en el debate no dijeron absolutamente nada, al contrario, al no decir nada, ratifican este estado de situación de golpe de Estado técnico. Pero hay una cosa muy paradoja con la situación que se va a dar mañana con el general Manini. Ni me hable que tenga calentidad. Pero no, pero hay una cosa muy paradójica. Nosotros hemos dicho muchas veces que cuando se va a una audiencia de formalización, la persona va entregada a la decisión de la fiscalía y que los jueces no van a cambiar ese pedido hecho por la fiscalía, que se hace sin pruebas, sin elementos puestos delante del juez, en el desborde inconstitucional más grande que uno pueda imaginar. Pero todavía se sigue sosteniendo por el propio general Manini, que no tiene por qué saber, de hecho, que él va a tratar de convencer a la juez que lo que dice la fiscalía está mal. No sirve para nada. Ya se lo dijeron, Enrique. Ya se lo dijeron. Ya se lo dijo Gatti. Y se lo dijo Driozola. Sí, sí, correcto. Se lo dijo Gatti, que fue la mujer que trabajó con... Pero llegó una manera Chediac también. Se lo dijo Chediac, se lo dijo Michelini, se lo dijo Mujica. Estás cocinado. Estás cocinado. Para que no se entiendan. Pero por favor, no entiendes. Lo que tenía que hacer era no ir a esa audiencia, usando el derecho. Pero por supuesto. El derecho de plantear una excepción, una defensa de inconstitucionalidad. Pero embretar, lamentablemente lo tengo que decir, embretar a Marcela Vargas, a la juez, que es una excelente juez, que viola el artículo 15 de la Constitución. Hoy en el diario, obscenamente, Gatti, que participó activamente con la Embajada de Estados Unidos... Sí, y con Jorge Díaz. Y con Jorge Díaz, pero sobre todo con la Embajada de Estados Unidos porque maneja el inglés como lengua natural, trabajando codo a codo con los yanquis, nos trajo este código. Y por supuesto, hoy salió obscenamente en los medios de comunicación, a decir que en la formalización el juez no toca pito que el 99.9% formaliza por el cuentito que le hace el fiscal. El relato, como le dije. Sin mostrar una sola prueba porque está prohibido por este código. No, y sin tomarle declaración. Sin tomarle declaración. No sé si hoy van a hacer una excepción con Manini, pero lo cierto, y eso estaría muy mal, porque sería violar el principio de igualdad. Me paro de mano. Claro, a nuestros defendidos nunca se les toma la declaración. Claro, me paro de mano. Si hoy Manini abre la boca en el juzgado, yo voy a denunciar un tratamiento discriminatorio con respecto a mis defendidos. Porque jamás se les permitió a un defendido nuestro decir soy inocente. No tienen con este código basura de la Embajada de Estados Unidos que ahora está reconocido por los propios jueces que es basura porque tienen que cumplir a rajatabla lo que le piden. ¿Sabés lo que dijo Gatti? Que conoce una sola excepción a una negativa de formalización por un verdadero disparate que trajo un fiscal. En todo lo que va de la aplicación del código. Eso quiere decir que tenemos razón nosotros, ministro Alberto Reyes, que ustedes quedaron como floreros y ustedes en el gremio aceptaron entregar el Estado de Derecho, aceptaron entregar la potestad investigativa, confirmaron el golpe de Estado técnico y que como Poder Judicial son un bochorno. Ustedes son el fruto de ese maldito seju, esa escuela que les quita el corazón y nos deja jueces de madera como Pinocho que no tiene corazón. Que cuando llegan a los fallos para indemnizar el dolor de padres, madres y hermanos, para no tocar a las aseguradoras, para no tocar a las empresas, para no tocar el trabajo, fijan indemnizaciones ridículas que no pasan los 40.000 dólares. Ese tipo de jueces, el PBA está dispuesto a cambiarlos porque son los jueces del gran capital, son los jueces vendepatria, son los jueces que trajeron el código criminal yanqui que favorece a banqueros y mete presos a negros y latinos. Ese es el código que trajeron aquí y ahora. Y el general Manini... Eso de negros, permíteme Gustavo porque el oyente quizás no lo va a entender. Eso de negros y latinos lo dicen los juristas norteamericanos muy críticos del desastre del proceso penal norteamericano. Que es un proceso que para lo único que sirve es para meter presos a afrodescendientes y a sudacas. Sudaca y negro para adentro. Banquero... Nunca, jamás. Tomando un rico café con el fiscal, dialogando, llegando a un acuerdo, un pacto, nadie va preso de este código. Y acá pasa lo mismo, Enrique. Acá pasa lo mismo. Acá el turco defendido por Gonzalo Fernández no estuvo un solo día preso. Y la bola guita con Carlos Bustin, amigo del poder, el que le vendió el avión ilegal y criminalmente a Tabaré Vázquez. Y la calle Pou, juegueselada por el pueblo uruguayo. Llame a las cosas por su nombre. Esto es una organización delictiva. El problema es que su partido es cómplice. Y por eso usted no puede hablar como habla el doctor Salle. A debatir con Salle. Que vayan saliendo. O a todos juntos. No hay problema. No necesito televisión. Plaza Libertad, Plaza Independencia. Como los griegos. Como los griegos. Ningún problema. Eso es democracia. Y a mí no me van a pautar qué es lo que hay que decir o dejar de decir. No, no. Temario abierto. Vamos a hablar de UPM. Qué casualidad que Búsqueda no puso a UPM en el tema. Qué casualidad que Búsqueda sacó el tema de UPM y no lo puso. Cuando el tema de UPM decide los 50 años para adelante. Y decide el agua. Le encuentro una cierta lógica que no haya puesto el tema UPM. Bueno, por supuesto. Porque no hay la diferencia. ¿Qué debate va a haber entre dos individuos que están a favor de UPM? Bueno, pero dejar en evidencia que como UPM les paga la campaña electoral al Partido Nacional y les paga la campaña electoral al Frente Amplio. Gustavo, pero es parte del pan con pan. Pan con pan. Claro. No podés poner un tema que sea mortadela. Porque si es un tema mortadela obviamente se rompe. Van a poner van a poner van a poner van a poner al más fracasado gestor del Ministerio del Interior lo tenemos denunciado por violación de derechos humanos. La calle POU a usted le faltó huevo para decir que Gustavo Leal es un criminal de lesa humanidad. Hay que tenerlo bien puesto aun cuando esté frente a la Cámara. Le faltó decir que Gustavo Leal viola los derechos humanos. Le faltó decir que es una hortiva que pega para abajo y que no se mete con el verdadero narcotráfico. Hay que decir esas cosas. No hay que callarse. No hay que tener miedo. Porque verdaderamente yo no puedo creer que Gustavo Leal sea la figura de la seguridad del Frente Amplio cuando este hortiva lo único que hace cobardemente es pegar para abajo y jamás se metió con el narcotráfico de alto nivel. Eso se llama Gustavo Leal. Si quiere debatimos. No hay ningún problema. Eso se llama cobardía. No me vengan a joder como me vino a joder Martínez que está con el chaleco. Está con el chaleco como está al lado de mi casa el hermano de Vázquez. Con dos camionetas con individuos a guerra con cámaras. Ustedes sí que están protegidos. Pobre el pueblo. Pobre la cajera del Pinar que le encajaron una puñalada en el pecho. Gustavo, como tuvo que ir la fiscal el otro día. Que la sacaron abrazada. Sí, sí, sí. Con diez o doce. Y sentían los tiros en el barrio y metieron las tanquetas. Pero ese Gustavo Leal ese es el Frente Amplio. A partir de esto que tú estás diciendo yo te voy a plantear esta cuestión. ¿Qué le pasa a Mujica? Está escribiendo Está con el PBA. Está escribiendo el epitafio. No, yo pensé que estaba escribiendo un epitafio. Está terrible. Porque está haciendo unas confesiones que yo creo que va a haber que ponerlas va a haber que cincelarlas y ponerlas y escribirlas. Está quemando todo. Sí. Lo que hace él eso se sabe hacer. Terminator no lo llamó. Sí, sí, Terminator. Claro, claro. Lo está matando a Martín. Ahora se dio cuenta que hasta roban a la madre. Claro. Esta juventud maravillosa que él ha contribuido a generar. La lumpenilló. Él no tiene hijos. Él no tiene hijos. Él no tiene problema ninguno. Él no dejó una descendencia espectacular. Es muy probable que algunos de estos sujetos que estaban tirando tiros, tirando piedras a la fiscal el otro día sean dentro de... Nosotros no vamos a estar ni los huesos nuestros. Sí, pero yo tengo nietos. Pero usted tiene nietos. Usted tiene hijas que va a tenerla. Ese es el problema que este viejo perverso se muere y no pasa nada. Pero yo dejo a tres nietitos. Pero es muy posible que uno de esos sujetos sea presidente de la República dentro de 15 años. ¿Algún gorrita? Sí. ¿Algún gorrita? No tengo la menor duda. Y bueno, esta es la de la descendencia que nos ha dejado esta gente. Sí, sí. Ahora, ¿qué le pasa? Porque ha dicho... Violador de derechos humanos. Violador de derechos humanos. Rapiñero. Rapiñero. Gozoso. Sí, gozoso Rapiñero. Sí, feliz. Corrupto. Sí, corrupto. Hay que asociar al Estado, a los gobiernos y a los partidos políticos con los intereses de las inversiones. Nos volvemos peones de las... Entreguista a las multinacionales. Nos volvemos peones. Exactamente. Bueno, y ahora volvió a reconocer... Manipulación de la justicia. Golpe de Estado técnico. Sí, sí, sí. Correcto. Pero esto último, ahora le roban hasta la madre el reconocimiento del Estado quebrado, del Estado quebrado, ya no solamente económicamente, sino que por lógica consecuencia. Porque además, él sigue haciendo el discurso que lo sesentista o setentista de los comités de base, como iba usted, el discurso que decía correctamente, porque era un correcto diagnóstico, que lo social y lo económico pesaba sobre lo jurídico. Claro. Y que era la fuente de delincuencia. Claro. Factores teológicos. Bueno, ahí usted lo expresa mejor. La famosa... La famosa Lola Anillar de Castro, que era la criminología de la liberación. Ahí está. en paralelo con la teología de la liberación. Yo iba, mientras usted iba a los clubes Pacheco. No, no. Yo no acuerda al fútbol. Bueno, mientras usted se iba... Yo tuve infancia, usted no. Yo iba a la parroquia, siendo ateo, iba a la parroquia de Colón, donde el cura era pro-tupa. Y bueno, y ahí hablaba de la teoría, de la teología de la liberación. Y en facultad, tras Bambalina, leíamos la criminología de la liberación de la venezolana Lola Anillar de Castro. Pero todos ellos... Pero se les borró, claro, el fracaso de... En su libro se les prendió fuego. Se les prendió fuego. Se les prendió fuego. Pero él lo saca de vez en cuando, en la elección, y después de chuparle las medias a Rockefeller, a Soros, se hace un poquito de vuelta el guerrillero. No, y lo que leal fue hacer los censos esos para hacer las conexiones de luz y levantar a tres, tres pobres desgraciados y procesarlos por no estar conectados a la luz. Y nada más, porque minga que se persigue así el narcotráfico. Y nosotros lo sabemos. Los bancos lavadores, los estudios jurídicos lavadores. Andá con la topadora para los estudios jurídicos lavadores, leal. Yo no digo que no haya que perseguir. Capaz que esa parte del ministerio no le corresponde a Leal. Le corresponde a Vázquez, a su vecino, o al mismo Bonomi. Pero tampoco lo hace. La única vez que fueron a un banco, usted sabe lo que pasó. La única vez que un fiscal y un juez fueron al banco. Casi se muere una juez. Casi se muere una juez. Casi se muere una juez. Además, hubieran muerto dos queridos amigos. Porque yo tengo muy buena relación con ellos. Pero, a ver, vamos a entendernos. El narcotráfico lo tenemos que perseguir si queremos ser eficientes, y por eso no se es eficiente en la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial. ¿En dónde? En los aspectos de más arriba, en la cúspide, en los banqueros, en los gobernantes, en los legisladores. Allí está el narcotráfico. Ahora, si vamos a pegar al menudeo, eso es cobardía. Hay que, siempre digo, está bien, mandamos las cascabel para los barrios porque hay que darle seguridad a los honestos. Pero vamos a mandar la cascabel y la topadora para la ciudad vieja, a los estudios contables. El otro día estaba lleno. Y yo dije, a la pucha, estaba lleno ahí en Cerrito de Misiones, en la Ficalía. Había no menos de cinco blindados y autos. Entonces yo dije, a la pucha, Salle se hizo porque ahí el zona del banco. Sí, claro. Vinieron, está el City. Sí, pero traían a uno a Ricardito, no sé quién. un lumpen. Un lumpen para adentro, había la mazmorra, a extorsionarlo a través del juicio abreviado. Pero, yo digo una cosa, ¿por qué yo no veo banqueros en la mazmorra, allí en el sótano? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Leal que no lleva banqueros? ¡Leal! ¿Qué te pasa que no lleva banqueros? No te da la nata, no hay huevo para los banqueros, Leal. Ojojito Díaz tampoco lleva. No, en absoluto. No, en absoluto. Cuando se presenta una denuncia como la que presentamos nosotros, le suena una campanita en el escritorio y inmediatamente esa denuncia queda. ¿Tenemos recurrido? A Vázquez por omitir denunciar. Correcto, 21 días. Hoy formalizan a Manini. Hasta ahora no tengo resolución judicial. Hoy formalizan a Manini. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Hoy lo formalizan. Manini no defendió la democracia, no defendió el Estado de Derecho, no defendió las instituciones, se equivocó, legitimó todo eso. Y tuvo la gran oportunidad. Tuvo la gran oportunidad, pero priorizó victimizarse para sacar votitos. Manini honestamente me defraudó. Estaba buscando votitos, no estaba buscando defender la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones, la tripartición de poder, porque era el momento de embretar, era el momento de demostrar que el artículo 15 está no violado, ultrajado. No, y era el momento Gustavo de demostrar que el camino rumbo a Venezuela donde las decisiones judiciales y de la fiscalía eran y son presionadas, era el momento de demostrar que ese no es el rumbo. Sí, no nos defendió de ir el rumbo a Venezuela. Yo lo lamento, tuvo la oportunidad, iba a tener mucho respaldo popular. Y además una cosa general, no me haga cuento, usted sabe cómo opera la masonería, porque usted se desenvolvió en un nicho mazónico. Las Fuerzas Armadas es un nicho mazónico, es como que yo le dijera que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial no es un nicho mazónico. Es más, mire, la gran mayoría de los jueces mazones entraron por Cerro Largo, ¿está? Como dice el viejo, ¿está? Entraron por Cerro Largo. Soy amigo del que los hace entrar. Tengo buena relación. ¿Qué quiero decir usted que acá está funcionando, sigue funcionando el pacto Tenientes de Artigas y Orgas? Pero por supuesto, Manini animó a emprenderla contra la masonería. Y esto no lo dice Salles solamente. ¿Quién lo dice? Está el viejo. El viejo salió y lo dijo claramente. Están los audios, busquen en YouTube. Ya sabemos cómo es la masonería en el ejército. Pero es en el ejército, es en el Poder Judicial, es en la Casa de Gobierno, es en el Palacio Legislativo, es en la propia Curia. Ya sabemos que tenemos un abogado amigo que lucha tenazmente en el grupo Pro Vida, denunciando las maniobras masonicas, sufriendo las maniobras masonicas. Y no es que uno sea conspiranoico, porque si no conspiranoico es el viejo Mujica, que fue presidente de la República, que sufrió esas conspiraciones, las de los masones. Por algo lo dice, por algo se está confesando. No, y cuando él ha tenido que pactar, ha pactado. Absolutamente. Con la orga detrás, pero ha pactado. Absolutamente. El quincho de Varela, que es, si no una organización que tiende a la... Filo mazónica. A estilo mazónica. Pero, por supuesto. Una suerte de secta, suerte de logia. De fraternidad. Logia, de logia de lobbies. Por la guita, ¿no? De lobby, sí, bueno. La otra vez, ¿cómo era que se llama ese señor que salió a aplaudir lo que había dicho Mujica? ¡Ay, Palermo! Pero la plata que ha hecho Palermo con la... Se me dio vuelta la cámara, estoy filmando a los muchachos que están filmando. Vamos a volver a enfocar bien. Bien. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, se nos fue. Palermo, beneficiado ampliamente por la bancarización obligatoria, por la esclavitud banquera que nos encajó Terminator. Bueno, gracias. Miércoles que viene, 11 de la mañana, toda la verdad, acá hablando clarito, con mucha sangre. Hasta la próxima. A los amigos que nos miraron por el muro de Facebook, muchas gracias. En cualquier momento retomamos estas transmisiones.